Que si yo contrato el paquete, puedo descargar, puedo descargar música del álbum Mora y así. Ajá. Si puedo descargar de la, pues señorita déjeme hablarle y luego también, vos déjeme hablar, mira. Y de Antonio Aguilar también se puede descargar. Ninguna duda para que usted pueda tener este, todo el plan. No, pero bueno, ya me convenciste, ¿a dónde voy por el paquete? Ah, mire, a usted, este, mi mamá necesito que me dé su nombre completo y su... Don Silverio Salazar Hernández. Para yo poder, déjeme explicar y ahorita me... Y mañana me eche una vuelta porque voy temprano a cortar a grillo. Mire, esta promoción solamente es por teléfono y ahorita mismo le estoy pidiendo sus datos personales para que usted pueda ir a... A ver, apúntelos, 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 ahí le van. ¿A que usted pueda ir por su nuevo chip al centro de tu hija? Nací en el 48. Tengo cinco hijos y dos hijas. Y son todos... Tengo más de riego, pero eso no los cuento. Ah, bueno. Se podría dar su nombre completo, pero que usted pueda gozar de esos beneficios. Son de esos beneficios que cobran, ¿verdad? Se los acabo de mencionar ahorita mismo. Ay, sí, sí, ya me dijo usted que música y que 500 megas se da y cosas así de internet y red... ¿Así es? ...red y sales, Instagram y todas esas cosas. Exactamente, pero es que usted tiene siendo todos esos beneficios con una recaída de 50 pesos cada 26 días. Cada 26 días. Y los tengo que contar, porque a mí se me olvida. O usted márqueme, dígame, oye, Silberio, hace falta echarle saldo. No, usted mismo se va a dar cuenta porque usted ya no va a poder llamar ni hacer mensaje. Usted automáticamente se va a dar cuenta, señor. ¿Me podría dar su nombre completo para yo poder comenzar? Anótelo, anótelo, porque ya van tres veces que te lo dije. 35. Don Silberio, ponle don primero. ¿Cómo, perdón? Don Silberio Hernández Salazar. ¿Don Silberio Hernández Salazar? Don Silberio Hernández Salazar. ¿Don Silberio? Así es, ¿Don? No, 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 no. No, no. Varnarse, meditrés, un puesto en roco, no le ponga van, meja. No, yo me creo. ¡Ay, du! No, no, no.